Buenas tardes amigos de Voces de Simón y ya estamos una vez más aquí con su programa de la Casa del Jabonero. En esta ocasión nos está acompañando Toño Macías Trejo, es el secretario general del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias Toño Barco. Estimado Oscar, un gustazo como siempre, Armando. Toño, no es un placer por aquí, al contrario, bienvenido. Bienvenido, la rueda de muchas, Toño. Esperemos, esperemos. Armando Briones, por favor. Buenas tardes a todos, una vez más aquí con ustedes. Gracias Armando. Pues amigos, hoy queremos hablar, entre otras cosas, obviamente hablar de lo que está sucediendo a nivel nacional con las corcholatas que ya se destaparon, ya no sé, para nada las corcholatas, ya nomás quedó una y otro que no sabe si seguir tapado o ya destaparse o de plano, ¿no? Anda perdido, con la búrgula perdida. Marcelo Ebrard y, pues obviamente la candidata de la alianza va por México. ¿Cómo se llama la alianza? Frente Amplio por México. Frente Amplio por México. Es que, bueno, ya, para que comente más. El Frente Amplio por México, en donde el PAN, el PRI y el PRD están compitiendo a nivel nacional juntos, o pretenden competir a nivel nacional juntos, está Xochitl Galvez, ¿cuál es la condición en la que está operando? Ahorita lo comentamos. ¿Y cuáles son las condiciones de esta alianza que se va a dar en Querétaro, Toño? Nos interesaría saber mucho qué está pasando en Querétaro con esta alianza. Te comentaba unos instantes antes de que empezáramos el programa que yo había escuchado una declaración de Marco Cortés en la que la alianza no era todavía un éxito, entre comillas, en los estados. Tenía que pasar por un proceso en el que cada comité, al menos del PAN, cada comité estatal o consejo estatal tenía que aprobar si efectivamente la alianza se formaba en su estado para ir hacia la candidatura común en los diferentes puestos. No sé cuáles son las condiciones aquí, en el PRI específicamente, y cómo va este avance en la alianza. ¿Sí lo puedes platicar? Sí, claro que sí. Pues primero que nada, muchas gracias. Gracias. Ahora sí que, como dice don Silverio, qué agusticidad aquí con esta hermosa panorámica de la Peña de Bernal en esta terraza que está padrísima y además está con una temperatura muy agradable como para... Además de estar disfrutando de estos quesitos, un café, ya nos faltó aquí el vinito. Nada más. Yo creo que para la siguiente, ¿no? Si me toca a mí, yo me lo traigo. ¡Eso! ¡Ya está! Sí, pues, a ver, hay mucho movimiento. Como saben, ya se adelantaron los tiempos. Los adelantó Morena con esto de las corcholatas. El Frente Amplio por México, pues, no se quiso quedar atrás. Lanzó también a quienes tenían una aspiración, una pretensión. Y hoy tenemos como consecuencia de ese proceso, que también es inédito, un proceso verdaderamente democrático. Ahí sí eligieron los ciudadanos y eligieron quienes formamos parte de un partido político. Lo de Morena fue una encuesta. Una encuesta manipulada y ya sabemos quién decidió. El presidente de la República. Es el dedazo moderno, ¿no? Pero al final creo que no es un proceso, no es democrático y es una imposición. Y eso es lo que... ¿Y por qué quisieron? Porque se abrieron los partidos políticos a consultar a los ciudadanos. Hubo un proceso, hubo un método mediante el cual se inscribieron varios interesados. Es porque se inscribieron 13, ¿no? Francisco Cabeza de Vaca, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid... ¿Lo sabes todo o cuántos partes? Más o menos. Xochitl Galvez, Ignacio Loyola, un queretano... Y bueno, se fueron descartando poco a poco y al final quedaron nada más. ¿El proceso efectivamente era que la primera opción se vuelve a mil firmas y el primero a una suerte? Salieron a la calle. A ver, los aspirantes a construir el Frente Amplio por México, para no caer en errores ahí en situaciones legales, porque se tiene que decir que el coordinador de la construcción del Frente Amplio por México, tuvieron que salir los aspirantes a las calles a ver a los panistas, a los perredistas, a los turistas, salieron a ver a los ciudadanos para decirles, dame tu firma, para poder entrar al proceso y una vez que ya esté dentro, pues va a haber una votación, que va a ser en la calle, ¿no? Vamos a poner casillas y la gente va a decidir. Por eso les decía, de las firmas, solamente las logró Xochitl, las logró Santiago Krill, las logró Beatriz Paredes y las logró Enrique de la Madrid. O sea, quedaron cuatro. Pero declina Santiago Krill y luego bajan a Enrique de la Madrid, porque también uno de los filtros era una encuesta, cosa que ya no logró ganar Enrique de la Madrid. Entonces quedan dos contendientes, dos mujeres muy importantes en la política de nuestro país, en lo personal y como compañero lo digo, Beatriz Paredes, una mujer de una trayectoria intachable, larguísima y de muchos años de trabajo partidista y además de representación en las cámaras y de gobierno. Entonces, al quedar ellas nada más, iba a haber una elección en las calles, en todos los municipios, para que la gente, los que se habían registrado en el proceso, pudieran elegir quién de las dos era la idónea. Los que tenían interés de participar, porque efectivamente no eran todos los ciudadanos, porque no fue una encuesta. Yo tengo interés de participar, voy a votar por el candidato que... Si te registraste. Solo si estaba registrado. Por eso, solo si tenías interés de participar en el proceso de iniciarlo de esta alianza. Pero podías participar como ciudadano o como amigo de la partida política. Claro, claro, pero tenía que haberse registrado. ¿A quiénes no podían participar? Los que estaban afiliados a Morena, por ejemplo. Bueno, esos de entrada quedaban desechados del proceso. Pero bueno, declina Beatriz Paredes por Xochitl Galvez en un ejercicio de análisis, de reflexión. Que no fue de quien la señora ella misma lo dijo, yo no decliné. ¿Me bajaron? No, ella dijo, no, me di que no, las encuestas me favorecieron. Y efectivamente yo dije, ya no había... ¿Para qué participar? Al final de cuentas, ella está apoyando a Xochitl. Claro, claro. Y el PRI también. Pues para mí sí es una declinación. En la que el PRI y Xochitl, Beatriz, perdón, va con Xochitl. Bueno, ese es un proceso que se diseñó, no nada más de los partidos políticos. Se conformó un Consejo de Ciudadanos, que ese Consejo Ciudadano estuvo trabajando en todo el proceso. Sigue trabajando en este momento y el trabajo de ellos es involucrar, socializar con la ciudadanía, que no tiene un partido político. Entonces, por eso decimos nosotros que sí fue un proceso democrático, fue un proceso donde eligieron los ciudadanos. Y es un proceso en el que tuvimos la posibilidad de escuchar las causas, los problemas que tienen los ciudadanos, sobre todo Xochitl, en todo el país. Y eso te permite diseñar una plataforma que el día de mañana te va a servir para una propuesta electoral, una oferta política atractiva al ciudadano. Nos permitió a todos los partidos, y lo digo en particular al PRI, el ir a ver con más perseverancia a nuestros PRIistas, a nuestros seccionales, a los consejeros políticos, a los que siempre nos apoyan, a los ciudadanos, a invitarlos a este proceso. Entonces, sí nos ayudó muchísimo a poder, digo, creo que se adelantaron mucho las cosas, pero sí nos sirvió muchísimo para poder conocer lo que estaba pasando en nuestro municipio, en nuestro estado y en nuestro país. Una de las características importantes que platicábamos nosotros en algún programa era que Xochitl en realidad no era ni visa de ser una candidata, ni de una alianza, ni siquiera un partido a nivel nacional. O sea, que pudiera competir con la presidencia de la República, no la veíamos nadie, lo analizamos en algún programa, y poco a poco fue creciendo. Y gracias a un proceso que, bueno, yo creo que si no hubiera sido un proceso que no hubiera llegado nunca. Es correcto. ¿Por qué? Porque además la gente lo está siguiendo, o sea, están al pendiente de lo que está sucediendo. Sobre todo quienes no están conformes con lo que hoy el presidente de la República y su cuarta destrucción están haciendo en el país. Entonces dicen, vamos a trabajar en esta opción que Xochitl nos representa, y es una mujer que no tiene una afiliación partidista, es una ciudadana, es una mujer emprendedora, es una mujer exitosa, madre de familia, muy auténtica, y se convirtió en un fenómeno que ha venido creciendo. Decíamos ahorita fuera de cámaras, como que le bajó un poquito a su actividad. Yo creo que está siendo respetuosa de los tiempos electorales, salir por salir, puede ser riesgoso para su eventual candidatura, en caso de que se incurran. ¿Tú cómo ves este proceso en el que se está violando la constitución, la ley electoral? ¿A todas las cosas? ¿Qué pasa? O sea, lo está violando evidentemente Morena, y también lo que analizábamos en algún programa, era que efectivamente creímos, o lo estábamos en la hipótesis que tenemos armando y servido, lo platicamos, era que ante el hecho de ver que la alianza se iba muy adelantado, el proceso interno de Morena, no se quisieron quedar atrás y se embarcaron en un proceso interno, adelantándose también estos tiempos. Con el afán de... Ahora sí que todo el mundo veíamos que, pues sí, aquí ellos van bien adelantados, y ustedes ¿para cuándo? Es que si te quedas quieto, y los ciudadanos te dicen, oigan, ¿ustedes qué están haciendo? Y si dices, estoy siendo respetuoso de la ley, no puedo hacer nada, pues los ciudadanos van a desesperar. Entonces, más o menos, es algo que me imagino sería si no se hubiera inventado este método innovador. Y creo que Morena es responsable de dos cosas. Una, de estar violando la ley, porque abiertamente ellos sí estaban pidiendo ya el voto, y estaban haciendo propuestas, los cuatro o los seis, no sé cuántos eran ya de las corcholacas. Y la otra, que adelantaron tanto los tiempos, y se olvida que tienen una responsabilidad, que es gobernar. Sí es. Los diputados andaban ahí, los senadores, los gobernadores. A ver, el presidente del consejo de Morena, que es gobernador del estado de Sonora, haciendo activamente trabajo partidista. es como si Pepe Calzada se distrae de su función como gobernador, cuando le tocó, y dice, ¿saben qué cretamos? Pues yo me voy a ir a la grilla, al Comité Ejecutivo Nacional, y voy a dirigir el proceso de... Aguántenme tantito ahorita. Sí. Perdón. Tú, aquí, en relación a eso, ¿tú crees que están preocupados por la erupción de Xochitl y su candidatura? ¿Están preocupados por eso? Están rompiendo la negra. Yo tengo dos preguntas. Y también, su preocupación por el proceso. Y también, ¿cómo se puede amalgamar toda esa serie de intereses? Si lo vemos en un partido político para sacar candidatos, es difícil, es complicado en los municipios. Ahora, con una alianza como la que está en el Frente Amplio por México, ¿cómo llegar a esos procesos? Si en un partido político a veces es muy complicado. Ahora, con tres partidos en una alianza, yo creo que se lo complica. Por eso, mi respeto es para Alito, que hay que decirlo, y ustedes lo saben. Alito, en gran parte, es el autor de la construcción de esta alianza. Y hizo la invitación respectivamente a Marco Cortés y a Jesús Zambrano cuando todos pensaban que él estaba vendido con el presidente Andrés Manuel López Obrador y cosa que, no, no puede aprobar la militarización, no lo de la Guardia Nacional. Es que nunca se aprobó militarizar al país, solamente se amplió el periodo para que regresen los soldados a sus cuarteles que se amplió cuatro años más. ¿Y eso era lo que quería el presidente? Era lo que quería el presidente. Sí, lo aprobó. Pero aprobó no la militarización. No, no, lo amplió. Hay un transitorio que obligaba que el próximo año regresaran ya los soldados a sus cuarteles. Lo ampliaron cuatro años más únicamente. lo que quería el presidente y que eso es lo que no pasó es que la Guardia Nacional tuviera como mandos al ejército, al ejército mexicano. Pero al final el presidente lo que quería también era que no me aprobaron que la Guardia Nacional sea la encargada de la seguridad pública del país, pero por lo menos que se amplíe. Todavía no sé por qué, bajo qué oscuros los intereses. ¿Para qué querían que se ampliara ese periodo? ¿Para qué? Yo creo que en este momento sí es necesario, sobre todo en puntos del país donde hay mucha delincuencia y mucha pasacre, que esté el ejército en las calles. las policías municipales no pueden. Pero tampoco el ejército puede. Ahora imagínate sin ellos. No, ya no sé que sea peor. Mira, la municipal en ningún municipio, en ninguno, así, hablemos que Herétaro, oye, tiene mucha fuerza la Guardia Nacional, sí, pero no, la Guardia Municipal, pero no pueden solos y tampoco la estatal y más en estados como Guerrero que está sumamente rebasado. Entonces, desproteges al ciudadano. Oye, no, pues que ya regresan a sus cuarteles y no hay ejército y no pueden salir pero para animáis. Y entonces, las muertes, las masacres, la... Bueno, pero ese no es el motivo de... Te digo, podemos hablar de la seguridad y eso. Pero bueno, regresando al punto es que Alito construye la alianza y lo que decía Armaz... Se había destruido una parte como había estado se pausó, se pausó la alianza. Porque eso también hablábamos. Pero él la reconstruyó. La alianza ya estaba antes. Y es muy normal. Es difícil. Tú lo dejas ahorita, oye, ¿cómo se le hace para lograr los consensos bueno, con oficios políticos? Pero mucho. Mucho oficio político. Para un partido sacar candidatos en un municipio. Para... Me tocó un proceso para sacar un regidor que es hasta complicado. Un alcalde, no se diga, Por uno de esos te truenan el acuerdo y adiós candidatura. Adiós. Por eso iba. Ahora con tres partidos en frente. Y símbolos. Y antagónicos. Y antagónicos. Históricamente antagónicos. Pero afortunadamente hubo ejercicios en diferentes estados de la república donde pudimos socializar, sobre todo al interior todos los partidos esta alianza. Sobre todo entre el PAC y el PRI. Pero no hay un problema ahí de que la alianza nace arriba. Las bases donde está el trabajo los operadores de tierra a veces no nos cae el 20. No, sí lo hay. O sea, no quieren participar. Esa es la chamba y sobre todo en Querétaro que nunca hemos ido en alianza. Entonces, si vamos a ir en alianza en Querétaro que es altamente probable. Queremos al PAN haciendo campaña para candidatos del PRI, por ejemplo. En TX. los panistas van a andar haciendo campaña para el PRI y en otros municipios el PRI para el PAN dependiendo quién es. Yo creo que de un 100% un mínimo porcentaje no. El que está religiosamente casado con el partido. Es de los puristas puristas que dicen no, yo aquí no, ni con aquel me menté la madre cada campaña y hoy resulta que tengo que ir a levantarme la mano. A lo mejor ese no va o a lo mejor ni a votar y a lo mejor hasta vota en contra. Pero la gran mayoría hoy sí está consciente y es importante socializarlo porque muchos todavía no saben. De verdad, ¿eh? Tú, dicen oye, a ver, a ver, tú platícanos ¿cómo? Hace poco subí una foto yo con Alfonso Trejo, con Raúl Orihuela y con Daniela Salgado. Alfonso fue candidato del PAN, Raúl Orihuela fue candidato del PRD, yo del PRI. Entonces, a ver, ¿cómo? ¿Ustedes fueron rivales en algún momento? O sea, yo competí contra Raúl Orihuela y contra Alfonso en la pasada campaña, nos dijimos de todo y ahora resulta que están sentados en una mesa. Sí, pero esa es la política. ¿Por qué? Y esa es una política con mucha madurez. ¿Por qué? Porque ya estamos en la mesa personas que estamos conscientes de lo que implica la necesidad de ir juntos para ganarle a Morena porque Morena está destruyendo al país. Esa es la praxis, o sea, eso es ser culpa y la política sí es praxis, pero eso no implica en Ciudadanos. Y es lo que hemos estado también platicando en algunos programas. Que el ciudadano tiene que entender por qué tú, por ejemplo, tú que eres prista de toda la vida, pero Ando también, yo cuando incursioné en la política incursioné en el PRD, pero tú, ¿cómo le explicarías a la gente ese, ese? Efectivamente, si yo me estuve metando la madre con mi vecino porque él era panista, yo era prista y cada campaña nos metábamos la madre y todavía nos metábamos la madre cada que nos vemos en la calle, por esa situación, ¿por qué hoy tengo que ir conmigo? Porque hay un bien superior, un bien superior por encima de los intereses de cada partido y de las ideologías de cada partido. Entonces, aunque seamos antagónicos, el PRI, el PAN hoy y el PRD nos unimos en torno a México y el bien superior es la salud de los ciudadanos que hoy no tienen suficientes medicamentos en los centros de salud, que no hay suficientes medicamentos para los niños con cáncer, que en los hospitales no hay para poderlos operar, que no hay operaciones de gente que tiene problemas cardíacos o que tienen diabetes o que tienen hipertensión, no hay en el sistema de salud, como lo dice el presidente, el tipo de atención que tiene Norueca, ¿no? ¿Qué decía? Dinamarca. Dinamarca. Que íbamos en un sistema de salud mejor. Bueno, ni en suelo, ¿no? Dicen que es de la calle Dinamarca, que está ahí en la ciudad de México. Fíjate, no había yo en la calle Dinamarca. O sea, el presidente se burla todos los días de los mexicanos con este tipo de cosas. ¿Se está funcionando el presidente, la división que está haciendo de los mexicanos que está funcionando para sus fines, para sus fines políticos de poder ganar una elección? Desde luego. Entonces, regresando al punto del tema de la salud, murieron 800 mil personas. en la pandemia. Fuimos el país que peor manejó la pandemia. Pero el presidente dice que es el tercer país a nivel mundial con más muertos. Ustedes vieron, a ver, la gente que nos está viendo en las redes sociales a propósito de, tú abrías el Facebook y la gente con miedo comentando, ya está infectado pulano, no hay concentradores de oxígeno, ¿quién me presta un tanque de oxígeno? ¿Quién me lo vende? Al precio que fuera eso, lo pagaba la gente y no había. Y la gente estaba muriendo en sus casas con el temor de salir a un hospital porque sabían que iban a un hospital si los intubaban los iban a matar, como sucedió con muchos. A ver, en la familia sucedió, gente que murió, gente que estuvo a punto de... Y hay historias en todas las familias de México. Si el ciudadano no está viendo eso, pues es que de plano no sé qué está pasando. El cuerpo del civismo no crees que López Gartel que se inscribió como candidato, pero bueno, pretende coordinar... Levantó la mano, levantó la mano para la Ciudad de México. La persona que estuvo al frente del control de la pandemia levantó la mano y está junto con otros dos ahí para la Ciudad de México. Es como el civismo, es... No, es que es un asunto que está viendo a su maestro. El presidente López Obrador no tiene vergüenza, o sea, todos los días le miente a los mexicanos y le dice que las cosas van bien. Oye, que miren, Guerrero, está pasando esto. No, hombre, es un hecho aislado. Estamos bien, en Guerrero se disminuyeron los homicidios. Oiga, pero mire, la gente se está armando, ya están armando una autodefensa. No, 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 es que los opositores nos quieren dañar y porque nuestro movimiento va muy bien. No es cierto, la economía no está creciendo. Entonces, la economía de la gente hoy es importante, la crisis por la que estamos atravesando es muy fuerte, no hay dinero, el crecimiento económico de nuestro país no ha sido el que él prometió. Él prometió un 6%, luego le bajó al 4% y luego dijo que a lo mejor alcanzamos el 3%, pues bueno, nada de eso ha alcanzado los inicios. Y la deuda de 1.7 billones de pesos para el 2024. El que está proponiendo. Está proponiendo que no, cuando la pandemia él dijo que no había margen para deudar al país y actualmente ahí propone al Congreso de la Unión una deuda de 1.7 billones. Oye, Toño, pero eso es lo que está pasando a nivel nacional y lo entiendo, eso bien por México lo entiendo, por mi interés superior lo entiendo, esa parte sí lo entiendo, pero lo que pasa a nivel nacional no es lo que pasa a nivel nacional, o sea, eso no es cierto, pero a nivel municipal no es lo que pasa lo que pasa es que lo que pasa a nivel macro que la economía, la salud, obviamente que controla esos factores es efectivamente el gobierno federal, pero el gobierno municipal controla otros factores que es el que está realmente con el ciudadano, es el que está el que se mienta a la madre con el ciudadano porque no tiene recolección de basura, porque no tiene agua en su casa, porque no tiene, las cajas están todas jodidas, están llenas de hoyos, porque el gobierno municipal está robando el dinero, etcétera, son cosas totalmente jodidas, incluso hasta bien, me tené el momento distinto. Yo diría que no, porque discúlpame, a ver, yo como presidente municipal logré el que se incluyera a Tequizquiapa en tres de sus comunidades como catalogado de polvos indígenas en la ley estatal, que eso nos permitió acceder a fondos del gobierno federal de la Comisión del Desarrollo de Poblos Indígenas, el, este, ¿cómo se llama? El Instituto Nacional de Poblos Indígenas. Este, tiene un nombre en las siglas, pues, pero bueno, el fondo de los indígenas. Logramos bajar 100 millones de pesos. No, no, pero bueno. Espérame, lo quitaron. Sí. En todo el país. Sí. Y eran obras para infraestructura básica, drenaje, agua, luz, que hoy esas comunidades y como las de Sequiel Montes y como las de los poros indígenas de Amealco y como los de Tolimán, hoy no tienen, ese es un ejemplo, pero también ahí te va el, lo que antes era el portamón, que después fue el portacet, se lo quitaron, estamos hablando de la seguridad, pero es que federal. Yo no voy a eso. Y la borraron los diputados de Morena por órdenes de su presidente y dijo, la lana se la van a dar todo al Poder Ejecutivo federal y no le va a llegar a los municipios, entonces ya no hay patrulla, ya no hay más policías, no hay más cámaras. Hay contacto, el contacto, el presidente no tiene contacto con nadie, más, creo que de las veces que ha salido al Palacio Nacional han sido pocas y cuando sale ha ido a ver a la mamá del Chapo y todo así muy entus, pero ya no se pasea como antes se paseaba, es que antes se estaba de verdad en cada municipio del país. Haciendo la ruta de la guerra. Los visitó todos, efectivamente, ¿no? Y en todo, según los problemas, pero ya no tiene ese contacto con el ciudadano puro directo y el presidente municipal, que es un contacto directo, que es un contacto directo, que es probablemente la madre, primero al presidente y después a la mitad del presidente de la República. Estamos de acuerdo con ese tipo. Entonces ese contacto que tiene es lo que hace la diferencia política entre una cosa y otra. A eso me refiero, al contacto con el ciudadano. ¿Por qué? Porque pues al ciudadano le duele, no sube el bolsillo, sino le duele que afuera de su casa no haya y no le mienta a la madre a su presidente de la República, se le mienta al presidente municipal. Y no sabe si la laje local federal. Y no le interesa, no solo no lo sabe, no le interesa. Él no tiene agua en su casa, en su llave de su casa y le mienta a la madre al presidente municipal. El drenaje no sirve y le mienta a la madre al presidente municipal. Su calle está llena de tierra y le mienta a la madre, no tiene pedrado, no tiene pavimento, le mienta a la madre al presidente municipal. Entonces el contacto que tiene con el presidente municipal lo hace que en la política efectivamente tenga que tener más capacidad de maniobra porque hay que hacer más operación política y más, digamos, hay que implementar discursos políticos más eficientes que convenzan al ciudadano que le traje de frente y que le está haciendo la cara. El presidente no le ve la cara de la cara, pero si nos ve la cara de todos los mexicanos peor los veas. Pero en realidad no le está viendo los ojos a la madre que le acaban de matar a su hijo en una balacera o que lo desaparecieron o que se murió en el hospital porque no había medicamentos. Ese no le ve el presidente en la cara o si sabe a presidente municipal. Esa manera de ser política de referencia en el sentido de que, por ejemplo, los partidos políticos ayuden locales están a hacer risca y los problemas son más fuertes para que te crean. Para que tú vayas otra vez a ser candidato de policía y a la gente pues tienes que renovar la parte de lavarte la cara de lo que no le dijiste o lo que no hiciste y lo que no le dije que no los lograste convencer. Tienes que lavar y te dije ¿qué te ha sido eso? ¿Ahora qué se me va a ocurrir decirle? No voy a llegar a decirle un libro. Si no, no lo voy a decir. Un análisis comparativo de la política que está pasando en el nacional y en el local para que puedas convencerlo. ¿Cierto? No, a ver, cada campaña es diferente y son problemas diferentes. Así es. Cuando yo fui candidato en el 2012 el tema de la seguridad no era un tema que le preocupara de los primeros al ciudadano le preocupaba la falta de servicios el tema de la basura bien lo acabas de decir entonces hoy son otras cosas la campaña de hace ya casi tres años era diferente a la que va a ser ahora ¿no? porque de entrada no había alianzas eran otras las circunstancias entonces sí nos tenemos que adecuar en cada campaña a lo que está demandando el ciudadano pero algo bien importante que eso es lo que estamos aquí comentando socializar el tema de la alianza el por qué vamos juntos eso está donde voy o sea no es lo mismo que tú puedes lo que puedes decir a nivel nacional ¿por qué más, por qué? a que tú vengas con el ciudadano al de la comunidad X es que tenemos que ir juntos porque por lo que pasa a nivel nacional por lo que está pasando porque es lo que pasa a nivel nacional porque me interesa que no porque tú me estás pidiendo que yo haga una alianza con Toño Macías y con este con Dan Salgo y con este ¿qué acabas de decir? Alfonso Alfonso que la vez pasada eran tus contrincantes y me vienes a decir que lo que van a ir juntos ¿por qué? eso es lo que tienes que ir a convencer entonces es diferente ¿cómo abordas? es a ese nivel de política eso es lo que quiero ¿cómo lo vas a hacer? pues mira yo creo que ya hay ejercicios de eso en varias campañas donde se han unido en proyectos de diferentes expresiones partidistas o ciudadanos y encumbran un proyecto que tiene un este comparten las causas los objetivos de llegar a la presidencia municipal entonces los lugares como Tequisquiapa como Siquiel Montes como todavía yo voy a pasar con el objetivo donde no hay tantos habitantes es fácil el poder socializarlo y ahí sí es que permite de face to face estar con la gente comentándoselo cara cara por favor cara cara pero pues en Querétaro en Capital por ahí distinto y es solamente los mensajes les llegan a través de las redes sociales o en la televisión o en la radio y creo que es un reto el que todos los que vamos a integrar esta alianza y los que van a salir a competir a la calle pues unifiquen discursos y previamente a eso lo decíamos fuera de cámara que los que ya están mantenados esto pues empiezan a socializarlo primero con los integrantes de los partidos políticos para empezar para que los integrantes de los partidos políticos que son aliancistas salgan a socializarlo con los ciudadanos que como lo acabas de decir no saben qué onda oye yo lo decía como si estos cuates eran antagónicos se pelearon la elección pasada y hoy están juntos tenemos que llegar con el mínimo este básico para poder emprender una campaña juntos si no puede ser contraproducente hoy hoy en día hoy este a esta fecha ya hay una socialización entre los grupos políticos en cada uno entre los grupos políticos de los partidos pues porque al final dentro de cada partido hay grupos políticos también están integrados por grupos diferentes cada partido tiene sus pequeñas tribus como se les denominaba coloquialmente a los del PRD pero en realidad son en todos los partidos pues es igual tienen sus pequeñas tribus con sus pequeños grupos y ya están socializándose para tratar de enfrentar este proceso en cada uno yo creo que sí tú como secretario más general debes de tener un punto al menos las clábulas al menos las cúpulas que no quiere decir que esto sea sinónimo de que están de acuerdo porque ya la mayoría de los consejeros políticos de los dirigentes municipales de los delegados de los regidores de los que son hoy presidentes diputados saben que esto puede venirse en lo local el punto aquí es que cuando los aspirantes dentro del PRI no estén dentro de la alianza pues ellos digan pues ¿qué voy a hacer? no estoy tan de acuerdo o la otra que los que tienen sus rencillas históricas porque se dieron en las campañas con todo ya sea los candidatos o los equipos digan yo ni de broma me voy a estar ahí con Oscar que en la campaña del 2003 me di con todo y a la fecha nos seguimos viendo y nos evadimos ¿no? o nos decimos de cosas o las familias ese es el punto en el que yo creo que puede haber algún problema pero se tiene que socializar pero yo lo decía creo que será mínimo más allá de los partidos políticos la sociedad civil que va a jugar para poder en este proceso están ¿hay algún tipo de estrategia para hablar toda esa gente de esas personas que no están afiliadas a algún partido? porque yo escuché el discurso de Xochitl que dijo que era daltónica políticamente hablando que su color era México ¿no? ¿hay alguna de un frente amplio digo porque finalmente tú me hablas como dirigente capitalista pero la sociedad civil yo creo que va a jugar un papel decisivo en la próxima elección ¿cómo jalar a esa gran masa de la sociedad civil que está todavía en contra de los partidos? porque sabes que cada vez hay más cada vez hay más en contra de los partidos políticos ¿qué hace con toda esa sociedad civil que también quiere un cambio? ¿está esperando? ¿quiere algo que no está de acuerdo con este gobierno? ¿o quiere algo que la convence? Sí yo creo que son varias partes una muy importante es el hecho de que Xochitl sea la bandera pues nuestra de ello es que tuvo mucho apoyo ciudadano espontáneo que no le jalaron los partidos políticos y por eso gana ella porque tiene sí la simpatía al interior de los partidos pero más hacia afuera entonces esa es una inercia natural que hay que aprovechar y que Xochitl tiene que explotar todavía más la otra es incluir en las listas y en las candidaturas a los ciudadanos a eso yo precisamente y en lo local yo porque yo estoy viendo que aquí hablamos de la cuestión de los municipales de los trato directo del ciudadano ni a pie no dudo mucho sinceramente nunca hay que cambiar por la ciudadana excepto yo creo que a ver yo veo que casi todos son candidaturas que en su momento van a surgir de los partidos no veo a la sociedad civil pues no hay equivocado no sé sí yo creo que en Querétaro a diferencia no sé de nivel nacional la participación es menor de los ciudadanos pero ahí les decía hace ratito se conformó un consejo ciudadano que fue el encargado de todo el proceso de las decisiones ¿cómo se conformó este consejo? yo la verdad es que no sabía el consejo ¿cómo se conformó? ¿los partidos se hicieron? ¿las propuestas? ¿cómo se creó ese consejo? sí hubo una gran convocatoria de organizaciones de la sociedad civil que han estado participando a lo largo de la historia en nuestro país que tienen presencia en todo el país y de ellos seleccionaron al consejo ciudadano en el consejo ciudadano que es mayoría de los integrantes no recuerdo cuántos son pero también había integrantes de cada partido político como representantes pero la mayoría la tienen los ciudadanos y entonces las decisiones que se toman al interior de ese órgano colegiado es por los ciudadanos ahí opina el PRI opina el FAN opina el PRD participan también tienen voto pero no son mayoría ni juntos entonces por eso digo que eso es importante y ellos estoy casi seguro que han de haber peleado por que haya gente de la sociedad civil de los ciudadanos en las campañas en las candidaturas en las listas en el Senado en la Cámara de Diputados y desde luego yo creo que se tendrá que bajar también en los estados en los local en el caso de ¿Ese Consejo Ciudadano es a nivel nacional? A nivel nacional ¿Le conformó para...? En los locales Lo local es nada más También tenemos un comité en cada estado aquí en Querétaro también la mayoría son ciudadanos los partidos políticos están presentes tienen voz y voto pero la mayoría son ciudadanos y hay un comité estatal en cada entidad federal como lo hay aquí hay en Jalisco hay en Pichuacán se conformó simultáneamente justamente para el tema de la alianza ¿Cómo ves tú la próxima elección? ¿Crees que sean la mayoría elecciones de dos los candidatos de dos participantes? ¿O crees que efectivamente porque la teoría que traíamos la teoría que traíamos la hipótesis que traíamos Armando y yo la vez pasada la vez pasada no recuerdo era que que este en realidad bueno yo decía que este Marcelo Ebrard realmente era un plan maquinado desde mucho antes desde mucho antes donde iba a ir nada más a hacer compras a Claudia y hacer todo este teatro que armaron de que no era cierto que efectivamente este que si iba a ser un proceso democrático y que se iban a permitir que a lo mejor Marcelo iba a ganar y que tenía la posibilidad y que no sé qué y que al final pareciera que rompe pero no rompe y que está pero no está yo lo que mi hipótesis es sabe este teatro ya está armado desde hace mucho tiempo atrás y efectivamente Marcelo se va a ir a la oposición a una tercera candidatura en la que va a buscar romper la alianza de fuerza con México que nos está llevando a salir para que finalmente a Morena no esté mi teoría en particular yo decía que este es un teatro armado desde mucho antes ¿tú cómo lo estás? yo creo que va a ser una elección de dos a nivel nacional yo creo que las las candidaturas federales también y las candidaturas de las gubernaturas de la misma manera el Frente Amplio por México contra los aliados de Morena y AMC pues sí lo iba ahí intentando lograr algo pero no sé no estoy seguro creo que Samuel ya se bajó escuchamos a Colosio decir que él es congruente con lo que dice y con lo que hace entonces que no va a ser comparsa de algo que está haciendo su dirigente nacional que a todas luces es hacerle el juego a López Obrador al varo mismo que dijo a ver yo voy con Sochi bueno nada está escrito yo no sé pero creo que está haciendo y está recibiendo muchas presiones ante delegado de parte de su parte y no creo que vaya a terminar bien bueno gobernador creo que también lo pasearon por el trencito con López Obrador y eso le bajaron hasta los patalones y le dijeron a ver a ver espérate tú dónde estabas por favor no te muevas de ahí igual que a Coctemo a Coctemo blanco a ver no te muevas de aquí porque si no es un adante también los expedientes ya también los está regresando a los empujar pues miren yo si es Marcelo yo creo que le perjudica más a la 4 transformación que al grande amplio porque en realidad no lo van a ver como alguien serio compitiendo no lo veo de verdad a Marcelo no lo veo ni siquiera alcanzando el registro para MC de ese tamaño ¿tanto delgados que son la segunda fuerza a nivel nacional? sí pero sin Alfaro pero Alfaro ya los entero tienen 50% Alfaro ya los entero representan 50% todos los deputados son de Jalisco porque también es gobernador y está recibiendo una invitación seguramente quiere que le mande dinero a su estado que es la obligación del presidente de ayudar a los estados entonces yo lo haría como gobernador también ya no me voy a pelear con el presidente de la república sabiendo que todavía hay muchos temas pendientes los más perjudicados serían los habitantes de Jalisco entonces más con un cartel ahí por favor yo creo que tiene temas yo creo que tiene temas que atender este Alfaro que si él se aísla pues esos problemas se le pueden hacer más grandes pero a ver se atrevió a la foto con Xochit salieron cuantos yo creo que está haciendo con Xochitl pero hijo y si eso sucede ya tiene problemas y si Colosio igual más yo lo lealfaro lo veo por cuestiones de hay cambio de gobernador si no se lo garantiza tanto yo creo que él trae su desvinda que trae el de él y cualquiera me dice no pues con Xochitl asegura que sea su candidato que él propone y llegan a cuerpos y ahí son intereses no es tanto yo no lo veo tanto como si es por su estado por su estado él va por el estado y él sabe que lo gana si si le ayuda el de ambas así es que así va a ser si ese fue el costo yo creo que hay forma pero con Morena no lo va a lograr a ver como le hace el presidente con los que tienen ahí aspiración entonces yo creo que va a ser una elección de dos no así en los municipios yo veo en los municipios que va a haber este muchos interesados en contender independientes independientes de los partidos pequeños este donde no hay alianza por ejemplo si es que se da el caso de que no es una alianza total como ya ha sucedido va a ir pan por un lado PRI por un lado PRD el verde el PT porque también Morena y sus aliados no van juntos en todas las locales pero eso no desgastaría el esfuerzo general por tratar de que se partan desde luego claro que sí porque además imagínate compitiendo un PRI contra un PAN pero al mismo tiempo tienen que decir a su gente voten por Xochitl que ya se iba a una alianza y ya va a ser un relato eso yo no lo veo bien que haya una alianza parcial que solamente en la federal y en el local aparte tendría que ser entonces para que este tipo de situaciones no compliquen la elección y pongan en riesgo posiciones federales incluida la presidencia de la República y ya está ya trajada la clase ¿hay avances? ¿cuáles son? ¿hay avances? o sea ya nos estamos sentando ya estamos compartiendo a mí me decían que no sé a menos que tú me ratifiques o me llegues la información pero me decían que en los municipios en donde está gobernando el partido cualquiera que sea PAN o PRI o ya van a dejar el municipio o sea ese va a ser el candidato o lo va a poner el candidato por el caso de que sea la elección la posibilidad de la elección no le van a destapar en el caso del PRI o en el caso del PAN 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 si en Colombia se lo van a dejar el PRI pues el PAN no le está guardando como haya una situación para que no se dirigiera la situación manera que está tiene sentido tiene sentido y creo que es una manera de iniciar bien una negociación pero como también tiene lógica decir bueno ¿dónde no gobernamos? claro TX 2000 PAN JALPAN San Joaquín y Arroyo Secar y se me faltó algo ¿y ahí cómo van a ir? ese es otro tema ¿quién encabeza ahí? yo diría si me lo preguntas porque yo no llevo esa negociación ¿quién la llevo? solamente la presidenta del partido ¿solo ella? la presidenta del partido y el Comité Ejecutivo Nacional desde luego y lo está haciendo en todos los comités estatales y el PAN hace lo mismo con su comité estatal seguramente cruzan información con el que sea el gobernador en turno o del estado en el que estemos y su comité nacional entonces en esos municipios ¿qué lógica utilizarías? la misma que utilizaron a nivel nacional compitan mídanse quién es el el que tiene mayores números para encabezar y que tenga también la suficiente inteligencia política para poder integrar a todos ¿no? quién es el enemigo ¿quién es el enemigo la necesidad? pues Morena en Querétaro es Morena nosotros ya no somos atagónicos aquí en Querétaro en este proceso electoral somos aliados eventualmente estamos hablando de una alianza ya está socializado entonces el que sea más competitivo para ganarle a Morena y creo que es una lógica que si se usa en el método tiene sentido ¿por qué? porque lo usaron a nivel nacional nada más por eso ahora se pueden dar otras cosas sí a lo mejor es una tómbola ¿no? como lo hace el presidente o a lo mejor es este por habitantes o no sé pero nos tenemos que poner de acuerdo en esos municipios donde no está ni el PAN ni el PRI pero que le correspondería a cualquiera de ellos en cabeza no creo que el PAN diga ah todos son para mí no le comprendría por ejemplo en TX en TX se puede en tercer lugar el PAN el PRI que es en segundo lugar tú contendiste tres años para la presidencia y quedaste en segundo lugar en segundo con la pura sigla del PRI las siglas del PRI de hecho las cuatro veces que he contendido solo ha sido por el PAN y para la y no soy purista porque no digo si soy muy purista pero ya hoy soy aliancista y o sea si soy partidario de la de la alianza y en el proceso pasado quedó en tercer lugar el PAN con Alfonso Trejo y en cuarto lugar Morena con Héctor Magaña entonces en esa lógica podemos decir oye pues en TX sacó mejores números el PRI y por ende el PAN tendría que ir alianza con nosotros la figura de Antonio si mejores números y bueno yo he competido en las últimas cuatro elecciones y por TX hemos mantenido una votación que nos permite estar en la jugada o sea crees que en este caso si tú fueras candidato de seguramente no le digas si tú fueras tú vas a ser también bueno si mi partido me necesita si mi partido me necesita suponiendo que tu partido te requiere y tú vuelves a tu partido yo siempre a los llamados de mi partido estoy en la disposición de apoyar y he ganado y he perdido y siempre en el PRI pero tú quieres no me echo para atrás tú quieres estar en la Secretaría General yo siempre quiero no eres general a pesar de estar en la Secretaría General eres de batalla de de caminar de y eso te ha garantizado a ti una base este de gente que está parecida contigo tú crees que ya con la alianza y todo lo que puedan sumar los demás partidos este si tú fueras si tú que tú vas a ser el candidato dice seguramente este te ayudaría muchísimo pues mira nada más les voy a dar un dato interesante la mesa de la foto que les dije con Raúl y con Alfonso esa no la dijiste la ahí esa no si la dije hace ratito en esa mesa los votos que tuvimos en la elección del 2021 son 15 mil entre los tres sacamos 15 mil entonces no te estoy diciendo que ya es un hecho que van a estar ahí ellos no pero además no son un hecho que tampoco van a votar todos por ti es correcto exacto pero de todos modos si hay un buen colchón exacto entonces si conservamos nuestra fuerza en los municipios quienes hemos participado y de diferentes partidos políticos sumamos fuerzas pues es una lógica que te permite tener una perspectiva de triunfo yo así lo veo entonces si a mí me tocara participar en una convienda presidente municipal voy a tratar en primer lugar de convencer de conservar quien me ha dado su confianza a lo largo de mi vida política y por otro lado como decíamos así hace rato aquí con Oscar el refrescar el discurso ir por esas personas que están indecisas incluso por las que conformarían una eventual alianza del PAN del PRD muy importante alianzar ese voto que está en sus partidos políticos y dedicarle a los ciudadanos para que sea contundente el triunfo en esa eventual candidatura por eso es importante hoy lo digo así que podamos ir con la alianza y en todos los municipios en todos los distritos locales incluso y tener cabida para todos creo que hoy se puede se ha demostrado que se puede Durango es un ejemplo de ello el PRI fue generoso con el PAN y le cedió cuatro diputaciones locales le cedió municipios espacios en el gobierno lo hicimos en Coahuila Coahuila le cedió me parece que cinco diputados locales llevaron van a llevar me parece creo que salud ya está avanzado van a llevar al PAN en el Senado en la candidatura al Senado va la alianza igual en los distritos federales entonces creo que se puede repartir el trabajo y se puede repartir el fruto del esfuerzo de lo que se obtenga en el proceso el ánimo tú como secretario general evidentemente ya debes de conocer más el panorama de cómo está la situación por lo menos de los periodistas de local en el sentido ¿cómo está el ánimo de los posibles espirales? ¿el ánimo de qué va a ver si efectivamente el día de los alinearnos no nos toca ya no hagan mucho al aire ¿el ánimo de qué de hacer esa alianza y de que los que tienen aspiraciones dentro del PRI en todos los municipios a lo mejor nos va a tocar ahí sí la verdad es que sí es mínimo yo creo el porcentaje de compañeros que estén pensando en salir no les toca porque estamos conscientes de la situación por la que atravesamos y en esta eventual alianza pues hay cabida para todos si ves una alianza total pues es evidente que vamos a ir juntos en todos los municipios nos tendremos que sumar y habrá lugares en el ayuntamiento habrá lugares en administrativos habrá lugares en el congreso para poder integrar a todas las personas gente que tenga alguna aspiración en este momento tenga que anteponer por lo que de su alianza pues a lo mejor en otro periodo o en otra elección sea quien encabece y sea parte de la negociación yo creo que se puede en el PRI estamos convencidos que tenemos que ir en alianza estamos en la disposición y estamos conscientes que también si vamos solos estamos listos para participar hay gente que dice no no voy a decir que municipios pero hay municipios que dicen aquí nosotros déjenos solos pero hay municipios que dicen si nos conviene la alianza si tenemos que ir porque no le alcanza al PAN no le alcanza al PRI solo y si nos conviene no hay municipios entonces incluso así porque se pueden enojar y además lo van a ir a atender quienes estén escuchando sobre todo de los partidos políticos de Morena y decir mira que les podemos ir a descomponer la duda y el ánimo de los compañeros es de gana y creo que es cuestión no sencilla pero sí de trabajar mucho con todos estos compañeros que puedan tener un interés y que si no quedan dentro de los acomodos aún así estén en la duda Toño yo veo bueno antes de que no hemos hablado prácticamente de la situación del PRI el local a nivel estatal no hemos platicado sobre ese asunto yo creo que sí es importante hablar pero no sé si tengamos comentarios preguntas y no sé en qué tanto tiempo nos quede diez minutos no nos da tiempo de abordar ese tema a profundidad porque sí me interesa yo veo al PRI personalmente yo veo al PRI muy disminuido Querétaro muy armado mucha gente se fue a Morena mucha gente a pesar de incluso muchos otros ya están coqueteándole con el patio que hace mucho tiempo contra el grupo de hoy no gracias a la alianza sino con el brazo entonces como que no es incluso la única serenicencia anterior del PRI de buscar una cantidad de altura a estas alturas ya todo es una cantidad que nos da que nos da de dónde es una cantidad de la mayoría de la mayoría de la mayoría que nos da a través de lahã que nos da Qemida Nosotros atravesamos una crisis y creo que el dirigente nacional Alejandro Moreno lo está haciendo bien, el enfrentar esta situación no ha sido sencillo, le echacan a él derrotas, pero pues el punto es que recibimos un partido muy deteriorado, lo digo porque yo fui parte de su campaña, yo fui coordinador de campaña de Alejandro Moreno para la dirigencia nacional aquí en Querétaro y recibimos un partido endeudado, un partido con una imagen desgastada por el proceso que terminaba, el proceso de edad, a nivel nacional, a nivel nacional, a nivel estatal, sí, pero a ver, si tú te pones a analizar las cosas, ¿en qué editaron? Como lo dice mi amigo por hospital, de parte del PRI no hay una historia mala que contigo, pero vete a Veracruz, bueno, comparado con Duarte, por ejemplo Duarte, o Borges, gente que incluso paradójicamente hay que hablar, metió el PRI a la cárcel, el 14 de octubre, el PRI metido a la cárcel, ¿cuántos ha metido Andrés Manuel a la cárcel? Siendo que él dice que combate la corrupción, solamente un discurso, bueno, recibimos un partido deteriorado, sí, hay que decirlo, pero creo que es una crisis que va a pasar, y la estamos hablando. ¿No va a caer a libre? No, 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 yo creo que se va a fortalecer el PRI en este próximo proceso. Sí, nos tenemos que dar este tiempo, tomar oxígeno suficiente, hay elementos muy valiosos en el PRI, como Andrés Paredes, en Querétaro, como Mariano Palacios, como Enrique Burros, como Pepe Calzada, como Vigaila Redondo, como Pueblo Hospital, compañeros que son grandes cuadros del partido, y que están con nosotros, unos al frente de la línea de batalla, otros atrás, pero al final están, y en todo el país es lo mismo. Y creo que pasando esta crisis, el PRI va a tomar más forma, va a ser más competitivo y vamos a ganar espacios. Yo soy un convencido de ello, yo soy PRIista de toda la vida, me han visto participar aquí, nunca en contra del partido, nunca en contra de ningún compañero. Cuando no me ha tocado, me he alineado, cuando he perdido, no salgo corriendo, chillando a otro partido político, me quedo aquí, por una simple y sencilla razón. El PRI me dio la oportunidad, mi familia es PRIista de toda la vida, yo no puedo traicionar esas dos cosas, ni soy malagradecido, y tengo memoria suficiente para poder reconocer que el PRI, en el país, en Querétaro, tiene buenas historias que contar. Y cuando yo tuve la oportunidad de gobernar Tequisquiapan y ser representante, tenemos historias importantes que contar. La Universidad Autónoma de Querétaro que llegó a Tequisquiapan, que no teníamos ningún campus universitario de carácter público, el nombramiento de pueblo mágico lo logramos en la administración, y eso gracias al apoyo del gobernador, de la Secretaría de Turismo Federal, generó que hoy Tequisquiapan sea uno de los principales atractivos turísticos, no nada más de Querétaro, del centro del país, está en el ojo del mapa turístico mundial, y eso nos permite tener una derrama económica importante, y que Tequisquiapan hoy siga teniendo una cantidad importante de visitantes, de turistas, de inversiones, gente que quiere venir a trabajar a Tequisquiapan, que quiere venir a vivir a Tequisquiapan, comprarse una casa en Tequisquiapan, comprarse un terreno, invertir en Tequisquiapan. Entonces, esto va a pasar, el PRI se va a reponer. Sí, pero sobre todo la convicción del trabajo que estamos haciendo todos, porque el PRI es un partido de trabajo. Porque hay otros como mi amigo Armando, que ya, el perro ya no es el futuro al PRI, No, no, yo ya me voy. No, yo el PRI lo dieron por muerto hace muchísimos años, ya... Yo nací, y ya le estaban queriendo expedir su suerte de más y de función. Pero por ejemplo yo veo ahorita, hoy precisamente se llama el senador Ramírez Marín, que renuncia al PRI. Veo una diputada de Oaxaca, Benítez, también, Mariana Benítez, también renunciando al PRI. O sea, veo a nivel nacional, veo en los local cuadros que no ven oportunidad, ya no ven oportunidad, ya no tienen, no ven, no se les va a dar, ya no ven como candidato, ya no ven los espacios y se están yendo. Digo, Mariano Ramírez Marín era un cuadro que también decía que él, así como tú, por eso, y ahorita parece que le ofrecieron la candidatura por otro partido, tengo entendido, ¿no? Claro, pues a mí me gustaría que cuando tienen el cargo, cuando pasa y haces fila ya el partido, porque todos los que dices y los que se han ido, hacen filas ahí en el partido y están esperando que les den la candidatura y por favor, y mira, yo soy PRI de toda la vida y con la gente le están diciendo, vota por mí, mira, el PRI es lo mejor. Que en ese momento digan, no, pues sabes que siempre no, yo ya mejor me voy. Pero ya cuando recibieron la oportunidad, las oportunidades de ser diputados, presidentes municipales, senadores, regidores, secretarios, todo lo que son, son gracias al PRI. Y no se vale que con la mano en la cintura y digan, pues me voy del partido, oye, pues, ¿qué, cómo, por qué te estás yendo así, cómo así, sin darle un poquito de lo que recibiste de PRI? Mucho, algunos recibieron mucho y se está yendo. Dimos una votación. No es congruente, es buscar el poder por el poder nada más. Para lo de Seria Maya, yo vi a Claudia Luis Maciú, votando a Botello, votando a favor de Seria. ¿Y con militancia? Es ella, yo soy militante de Morena y no voy a resucitar. ¿Cómo te explico? ¿Cómo le dices tú a los PRIistas o a los panistas en este caso? ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué? ¿Por qué votaste por ella? Pero mira, a pesar de eso, el PRI sigue siendo el PRI. Ellos no son el PRI. Yo no soy el PRI. O sea, el PRI es más que nosotros mismos, que un Ramírez Marín, que una Mariana Benítez, que me digas. Por eso el PRI ha sobrevivido todos estos años, casi 100 o más de 100 años en la vida política de nuestro país. Y no, yo creo que, ojalá, y viva yo muchos años, cosa que les deseo también a ustedes, que nos dé la oportunidad, a mí en lo particular como PRIista, de ver a mi partido ganando y tomando decisiones en la vida pública del país. Otra vez. Yo creo que así va. Y mira, si yo soy el último, el que cierre la puerta, pero en el PRI. Y ya, diría el peje, pues, ya terminando, me voy de vacaciones a cuidar mis vacas. ¿Tú ves a la chingada o tú también? No, ahí sí, yo no. No, ahí sí. Tú ves, al presidente, finalmente a Morena. Morena no tiene la estructura, ¿qué se le puede llamar? Disciplina y su personalidad que tenía el PRI y siempre ha tenido en sus cuadros. Entonces, Morena no lo tiene, es un hidrasgo nada más. Sí, no, ahí son unos caníbales. Sí, sí, exactamente. Son unos caníbales, ellos se van a acabar. ¿Crees que eso va a pasar? Mira, yo creo que le queda poco tiempo de vida a ese movimiento, porque viven por el presidente que tiene ese líder que está haciendo las cosas mal, pero que a los que lo siguen están cegados por lo que les da, por lo que les avienta, por los cargos. Y es un liderazgo construido a base de conveniencias, ¿no? Y quienes están ahí son convencieros, porque les van a dar o les están dando... Se está acabando el país económicamente. ¿Cómo va a gobernar el próximo? Si ya tiene una deuda que le va a dejar un país todavía mucho más endeudado, más inseguro, inmediatamente, si todo lo que has comentado, ¿qué va a recibir el próximo problema? El que gane, va a recibir mucho. ¿Y dinero? Más que los que recibió el presidente López Obrador. Se acabó el decomiso de contingencia, los ahorros que tenían, el fondo de contingencia, todos los que desaparecieron. El conden, lo desapareció, los fondos para CONACY, desapareció el CONACY. ¿Qué creen? Ya se nos ponen. Nos quedan muchos temas pendientes, Toño. La verdad es que sí nos podríamos seguir aquí otra hora mínimo platicando. Sí, por eso. Y con el mismo ánimo de seguir haciendo, hablando de lo mismo, y hay muchísimos temas pendientes, incluso personales tuyos, pues, que me interesaría saber, porque, pues, obviamente el secretario general y el presidente del partido tiene una posición privilegiada en la que pueden escoger fácilmente ser diputado local plurinominal sin ningún problema. Y, pues, tú también quieras la presidencia de Génesis Chiapas. O sea, que tú estás privilegiado de escoger uno y otro. Y difícilmente te va a costar trabajo, pero ya nos va aquí poder platicar este tema. Y otro tema que tiene ficación Oscar. Me salió la campana, me salió la campana. Sí, y otra cosa que tiene aquí ficación Oscar es con la cuestión de género también. Ah, sí. Eso también me chilla. Que va a ser un tema, ¿eh? Porque si da la alianza, hay que juntar la votación del PRD, del PAN y del PRI y hazla coincidir en los municipios. Pero bueno, muchas gracias por la invitación, Oscar. Estimado Armando, gracias. Al contrario. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Toño Armando. Muchas gracias por estar otra vez en este programa. Los amigos de Voz y Testimonio ya lo oyeron, se nos fue el tiempo volando. Estás comprometido para que traigas la botella en otra próxima ocasión. Un buen vino de texito. Así es. Y otros quesitos. Ahora estamos otro ratito platicando de este y de muchos otros temas que sí da para mucho esto de la política. A mí me apasiona, como a ti, como a Armando. Nos gusta mucho y a los que nos ven, pues seguramente también, porque si no, no lo estarían viendo. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta ocasión, amigos de Voz y Testimonio, en este programa de La Casa del Jabonero. Nos vemos la próxima semana. Otra vez les pasamos un día más por atender a la invitación de Toño, que nos hizo favor de venir hoy. Ayer no podía y por eso lo recorrimos un día. Pero vamos a ver si la próxima semana sí nos da la oportunidad de salir el martes. La semana pasada estuvimos en jueves, hoy estuvimos en miércoles. A ver si ahora sí la siguiente semana regresamos al martes. Y nos vemos la próxima semana, el martes, si no sucede otra cosa. Soy su amigo, servidor Oscar Alberto de Casa Zaragoza. Buenas noches y que la pasemos. Gracias. Buenas noches.